¡Aprende con las borrajas! ¡Otra! 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 ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos con otra palabra oregonesa! ¡Bien! Esta palabra en Oregon la utilizamos mucho. A ver si la adivináis. Si en la tienda de los dulces me gasto todo el dinero, en Oregon me dirán que estoy hecho un... Si comes muchos dulces te tendrán que poner aparato. Te lo aviso, yo llevaba aparato. Sí, yo también llevaba aparato y era de comer muchas chuches. Les decía chuches por el aparato. Sí, es verdad, chicos. Tenéis razón. No es bueno comer muchas golosinas porque se caen o se tuercen los dientes. Sí, a mí me tuvieron que poner aparato porque era muy goloso. ¡Ah, goloso! ¿Y cómo se le dice al que es muy goloso en Oregon? A mí me decían dientes de hierro por el aparato. A mí me decían dientes torcidos. Se me pusieron así por comer tantas golosinas. ¿Ah, golosinas? ¿Y qué golosina os gustaba más? A mí los adoquines grandes. Y a mí los adoquines pequeños. Pues imaginad que os gustan tanto que los coméis sin parar. ¿Cómo os dirán en Oregon? ¿Pero comemos sin parar adoquines grandes o pequeños? Bueno, da igual que sean grandes o pequeños, pero muchos todos los días sin parar. No, no, no quiero adoquines todos los días sin parar porque si no tendré que llevar otra vez aparato. A ver, que no, que no os van a poner aparato, tranquilos. Solo os pregunto que si coméis dulces a montón, si coméis adoquines como si no hubiera un mañana, ¿cómo os dirán? ¿Que cómo nos dirán si comemos adoquines como si no hubiera un mañana? Yo te lo voy a decir. ¡Dientes torcidos! Y a mí, dientes de hierro. ¡Que no quiero dulces! A ver, que no, que no, que no os voy a dar dulces. A ver, si yo soy una persona golos a la que le gustan mucho los dulces, a la que le encantan las chuches y los guirlaches, ¿cómo me dirán? ¡Ay! ¡Te gustan también los guirlaches! ¡Mírame, rindo! ¡No puedo más! ¡Dame guirlaches, por favor! Y a mí... En cuanto me digáis la palabra oregonesa de esta semana. Persona golosa y amante de los dulces, de los pasteles y de las confituras. ¿Pasteles también? ¡Jo! ¡Esto es una tortura! ¡Necesito dulces, por favor! ¡No puedo más! ¡Dame guirlaches, adoquines, chuches, lo que sea! ¡No puedo más! ¡Y a mí, y a mí! ¡Pues mi aparato! ¡Pero dame azúcar, por favor! ¡Azúcar, azúcar, azúcar, por favor! ¡Laminero! Al que le gustan mucho las chuches, las golosinas, los caramelos y los pasteles, en otros sitios sería un goloso. Pero aquí en Oregón es un laminero. ¡Laminero! ¡Laminero! ¿Por qué se va tan deprisa? ¡Este! ¡Ha ido a la tienda a comprarse chuches! ¡Es más laminero que nosotros! ¡Laminero! ¡Qué bonita palabra! ¡Sí! ¡Laminero! 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 ¡Laminero!